Posteriormente, al ser una colonia agrícola en ese momento, aparecieron los oficios que traían tranquilidad a la gente del campo. El herrero, las herrerías en libertad, fueron un lugar primero de solución a cantidad de problemas de arreglo de maquinaria, de estirado de rejas para el arado, arreglo de maquinarias que se estaban usando en ese momento, y fundamentalmente las herrerías servían como fuente de contacto. La gente se reunía ahí y intercabía opiniones, lo que en un momento después pasaron a ser los bares. Pero las herrerías eran un motivo de reunión de la gente trabajadora, ¿no? Y las herrerías también tienen un lugar a que la carpintería funcionara. Y me reitero de la función de la Casa Dalga Larrondo que tenía en el mismo establecimiento, herrería, carpintería, taller mecánico y un expendio de comestibles. Funcionó, tuve la posibilidad de verlo funcionar, donde don Juan Dalga Larrondo, con sus hijos, tenía la posibilidad de tener todos bajo el mismo techo trabajando. Julio Mario Dalga Larrondo trabajaba en la herrería. Antonio Dalga Larrondo se instaló con la herrería en forma separada. Pepe Dalga Larrondo, José Dalga Larrondo era el mecánico. Y la carpintería era ejercida por mi abuelo, Santiago Dalga Larrondo. El comercio lo atendía Juan Dalga Larrondo con su esposa, que estaba en la esquina, bien en la esquina de Leandro Gómez y Artiga. Y hasta hace poco tiempo había instalada una pieza metálica que muchos recordarán como homenaje a lo que eran las disposiciones de la construcción de este hierro. Posteriormente, los pintores que hubieron acá en Libertad, lamento no acordarme del nombre, pero la gente de mi edad se puede acordar de un señor que le decía un firulete que era que pintaba las casas. Las pintaba las casas y en forma increíble, con unos aparatos tipo rodillo, ponían la cal y le daban pintura a la pared que parecían empapeladas. Una cosa increíble. Y me acuerdo porque conversé mucho con esa gente, con Facha, también Cabrera, o Román Cabrera, que pintaba las casas. No tenían elementos para poder ligar la cal y que no se cayera de la pared. Y usaban como, digamos, como mordiente la tuna. Cortaban la tuna y con el jugo de la tuna le ponían a la cal para que pegara la pared. Y para que quedara impermeabilizada, entre comillas, para que la lluvia no hiciera tanto destrozo, le ponían leche. Porque la grasa de la leche hacía que la cal quedara impregnada con un material grasoso que hacía que el agua corriera por las paredes. Yo creo que esos oficios son los primigenios de libertad. Después aparecieron los oficios secundarios. Hoy día hay miles, ¿no? Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, Aníbal Doglio. Yo vivo de una familia de herreros. Mi abuelo trabajó con Dalgalarrondo. Tu abuelo venía a ser, ¿no? Mi abuelo. Bueno, tu abuelo. Trabajó con él. Trabajó con el Chemende. Y mi abuela fue empleada doméstica de los Dalgalarrondo. Y, bueno, estaba mi abuelo, después mi padre, y seguí yo con el oficio de herrero, que es un oficio que ha desaparecido, porque se picaban rejas, como decía Artiga. Este, se arreglaban las maquinarias agrícolas, que en aquella época no existía el ruleman, eran bujes, se rellenaban, se soldaba en la fragua. La fragua era como un fogón en el cual usaba carbón, tenía un ventilador que le daba aire, y ahí se calentaba el hierro y se soldaba en la fragua. Se unían los dos hierros, y uno en aquella época ya el abuelo le enseñaba, con tal color haces esto, con tal color haces lo otro, y golpeás y lo haces. Y otra de las cosas, y ahora les voy a mostrar, había una herramienta que era para apretar los tubos de las máquinas a vapor de las calderas, que inclusive yo alcancé a usar esta máquina en la Silvana, en una caldera de vapor. Ahora se lo muestro. ¿Qué año sería cuando se hacía ese tipo de uso de la máquina? ¿Qué edad tenía? ¿Cuándo se usaba esto para la caldera? Y esto a principios de siglo, estos se metían en el tubo, no sé si ven bien del fondo, esto se llama herramienta de dedos, y acá esto, lo metías en el tubo, golpeabas con un martillo, y acá tiene un agujero, y lo iba girando, ¿no? Y se iba apretando el tubo para que no se escapara el agua y pudiera generar el vapor, que era lo que usaban en aquella época, vamos a decir, una locomotora. Si alguno vio alguna película de Coboy cuando echaban leña en la locomotora, llevaban esos tubos y con esto se apretaba. Esto, mi abuelo fundó la herrería en el año 21, 1921. O sea que ya tenía estos 101 años, tiene esto.